Más de 40 nombramientos de funcionarios de primero y segundo nivel del Consejo de la Judicatura quedarán sin efecto debido a ilegalidades en el procedimiento. La ley orgánica manifiesta que deben ser cuando menos cuatro consejeros los que voten y solamente existieron tres. Por otro lado, los perfiles requeridos en los cargos no son los adecuados. Hay personas que son coordinadores de redes, de cómputo, sin siquiera tener la carrera afina a esa área. La suspensión fue otorgada por el magistrado Alberto Barba del Tribunal de lo Administrativo del Estado y anula la sesión de la Judicatura presidida por Celso Rodríguez el 29 de junio. ¡Gracias!